La Administración Municipal de Isabela, su alcalde Miguel Enrique Méndez y el Criollo Sándwich te invitan al Festival Gastronómico Isabela Tiene Sabor. El sábado 4 y domingo 5 de noviembre en la Plaza de Recreo de Isabela disfruta de restaurantes al aire libre, demostraciones culinarias, ferias de artesanías y música en vivo. En la animación, Rubén Sánchez y Veronique Abreu Tañón. Produce Libani Media Group and Events. Presentado por Nuke University, División Técnica, Auspician.